Preocupado, preocupado, preocupado porque, viste, vos recién lo comentabas, ¿no? Que es impresionante cómo va creciendo la comarca y la necesidad imperiosa del transporte. Bueno, justamente esto ha demandado que ustedes enviaran esta nota al Ejecutivo Municipal, ¿no? Sí, sí, lo mandamos porque la verdad que estamos muy preocupados por la gente, Villa Ventana. Yo te hablo más desde el aspecto Villa Ventana, pero es en general. Se están cerrando comercios por falta de empleados que no pueden llegar a destino, a los lugares. Y realmente ya desde septiembre, desde el ente mixto que se ha presentado notas diciendo que el contrato había que cambiarlo y demás, es como que queda todo en la nada, ¿viste? Sí, y nosotros lo que pedimos acá es la suspensión, en realidad, porque está en condiciones el municipio de suspender, si esta no pone un refuerzo o lo que sea, y por emergencia pueden perfectamente contratar un servicio ya, en forma inminente. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? El otro día nos decía... La pronta solución. Marcelo, el otro día nos decía el Intendente cuando charlábamos sobre distintos temas, en particular sobre el tema de transporte, que bueno, la empresa que está cumpliendo el servicio de micros, que llega hasta Torkin, Cepigüe, Suárez, sería una alternativa para incorporar otro servicio. Sí. No hablaba de rescindir con esta empresa. Ustedes lo que están pidiendo es la rescisión directamente. La suspensión del servicio si no cumple con el contrato. Está bien. Sí, la suspensión. Hay ya motivos por el cual él no está cumpliendo, más allá de la cuarta frecuencia, y lo que sí estamos exigiendo es que haya un transporte público, porque hoy necesitamos vincular desde Torkin hasta a través de Sandungaray y Bahía Blanca. Tiene que haber un servicio público permanente, que se crucen en algún momento, cada hora, cada dos horas, pero tiene que ya estar. Sabemos que estaban en tratativas con una empresa por el tema de emergencia hasta marzo, que es lo que informó el secretario de Gobierno. Pero queremos que esto ya no da para más y necesitamos una pronta respuesta por la gente, porque la gente, vos ves a las seis de la mañana, a cualquier hora, haciendo dedos, y no vienen a trabajar porque nadie los levanta. Claro. Bueno, y esto se está dando en toda la comarca o en todo lo que abarca la ruta 76, ¿no? Exactamente. Sí, sí. De hecho, nosotros nos reunimos con la Secretaría de Trabajo, con el tema de la Bolsa de Trabajo. Había posibilidades de que vengan 20 personas a trabajar a Villa Ventana en el tema gastronómico, mucama y demás, pero no tienen manera de venir al lugar. Imagínate que, por ejemplo, un gastronómico que sale a las 11 y media, 12 de la noche, no tiene manera de volver a su casa, hoy. A ver, le quita por un lado la posibilidad de trabajo a mucha gente que lo necesita, y por otro lado se le genera un inconveniente casi insalvable al prestador, ¿no? Totalmente. Están cerrando comercios. La comarca de Cotomi, por ejemplo, avisó que cerraba, esto ya hace más de un mes atrás, por falta de personal. Y así muchos que están haciendo horarios distintos. Y después viene esto de la, no sé si llamarlo mala competencia, se están sacando los empleados entre uno y otro. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, porque el empleado necesita trabajar. Claro. Pero esto se soluciona muy fácil. O sea, no sé qué costo puede tener hoy un transporte público, pero deberían reunirse ya con empresas y hacer una planificación. O sea, hoy la demanda no solamente es los que trabajan, están los docentes, los alumnos que van a las escuelas, el turista. Esa infinidad la gente que transita por la comarca. Claro. Volviendo al pedido que le hacen al intendente, digamos, desde el punto de vista jurídico, ¿esto está avalado como para poder llevarlo adelante? Digo esto porque obviamente hay un convenio firmado, ¿no? Sí, hay actas que ya, digamos, esto lo está manejando uno de nuestros abogados de la Cámara, que es socio, a Don Oren. Ya se hicieron todas las averiguaciones y demás. Y bueno, el pliego lo contempla perfectamente. De hecho, hubo creo que ya unas denuncias la semana pasada por inspectores que no cumplían. Y recién me acabo de enterar que aparentemente mandaron una carta de documento de la Intendencia ayer exigiéndole a la empresa esta que tiene que cumplir con el contrato. Bueno, ¿se han trazado plazos o simplemente enviaron la nota pidiendo que se deje sin efecto el contrato? O sea, ¿cuáles son las expectativas de ustedes? Bueno, nosotros lo que queremos es que la gente tenga una solución de transporte. O sea, si no puede cumplir con el contrato que está estipulado, tienen que en algún momento suspender el servicio y contratar automáticamente a otro. Si esto, obviamente, estará esta semana, la semana que viene haremos las presentaciones. Estamos trabajando con el Defensor del Pueblo, estamos trabajando también con todos los entes para que realmente esto se solucione. Bueno, a ver, ustedes hacemos aclarar que ustedes hacen la presentación, la nota, pero en realidad este es un tema que ya se viene conversando hace bastante tiempo institucionalmente hablando, ¿no? Pero sí, vos fíjate que creo que en septiembre, si no mal no recuerdo, ya el ente mixto, que el ente mixto está representado en todas las cámaras, ejecutivo y demás, ya se pidió la intervención de todo esto. O sea, que ya han pasado cuatro meses. O sea, esto ya es inminente, tiene que solucionarse ya, mañana. No podemos esperar más. ¿Tienen prevista alguna reunión con el Ejecutivo o, bueno, con el Consejo Deliberante? Porque, en definitiva, estos contratos son al referéndum del Consejo también, ¿no? Y nosotros estamos con las puertas abiertas, queremos reunirnos. De hecho, nos hemos reunido ahora unos 15, 20 días atrás con el Secretario de Gobierno, que ahí él nos informa que estaban con el tema y que estaba con una empresa pidiéndoles cotización. Pero bueno, todo se dilata. Esto ya arrancó en diciembre, ya estamos en enero. La temporada empezó. Los comercios están preocupados. Porque justamente, en general, la gente no puede viajar. Creo que ayer hubo también problemas de nuevo con el tema de... La gente ya está desanimada para venir a trabajar. Así que nosotros no tenemos ningún problema en reunirnos. Lo que queremos es aportar y trabajar en pos de una comarca mejor. O sea, estas cosas no pueden ser ya un tropiezo. Tienen que haber soluciones. Tanto por parte de los concejales como del Ejecutivo. Marcelo, bueno, vamos a estar en permanente contacto para ver si es que se puede resolver esto de una manera u otra. Y también atentos a esta alternativa que existía de otra empresa que podría agregar por allí un servicio al cabo de la jornada. Te agradecemos esta atención. Tengo entendido... Nada, Miguel, tengo entendido que había una empresa que ya estaba con los colectivos por acá, por la zona, que podría presentar el servicio en forma inmediata. Obviamente, tiene que cumplirse los requisitos que se tenga que cumplir, ¿no? Seguridad, todo lo que corresponda dentro de lo que es la ley. Bueno, esperemos que se resuelva porque sabemos lo que significa, especialmente lo que vos decías al principio, ¿no? Evidentemente, y gracias a Dios, nuestra comarca está creciendo y estos puntos débiles a veces te hacen tambalear un poco, ¿no? Seguro, seguro. Nuestro espíritu es trabajar en pos de una buena comarca y trabajar en conjunto, en equipos. Nosotros tenemos profesionales que están dispuestos a ayudar. Estamos al servicio en ese aspecto.